En 1972, el mundo entero comenzaba a dar la noticia de la desaparición de un avión en la cordillera de los Andes. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que viajaban 45 personas desde Montevideo hacia Santiago de Chile, había perdido toda comunicación. No se supo del avión hasta 72 días después, cuando dos de los sobrevivientes lograron atravesar la cordillera en busca de ayuda. Hoy les presento Mensajes por radio en la tragedia de los Andes. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que piensas. Luego de impactar el avión en la cordillera el 13 de octubre de 1972, algunos de los sobrevivientes comenzaron a buscar desesperadamente una manera de comunicarse para dar un mensaje de auxilio y ser rescatados. Roy Alex Harley Sánchez, de 20 años, era jugador del equipo de Rugby Old Christians Club y estudiante de ingeniería de primer año. Sus conocimientos prácticos eran casi nulos, pero gracias a su amigo Horacio Hermida, fanático de la música y los aparatos electrónicos, se ganó en la cordillera el apodo de El Ingeniero. Su amigo le había enseñado a reparar pequeñas radios de transistores, justamente el mismo tipo de radio que tuvo la fortuna de encontrar entre los destruidos asientos del avión. El equipo no funcionaba, pero Roy logró desarmarlo y aplicar los conocimientos adquiridos para aumentar la ganancia de la radio entre las montañas. La rústica antena que consiguió montar a partir de restos de cables y hierros del avión comenzó a dar sus frutos cuando sintonizaron distintas transmisiones de radio. Para racionar la carga de las pilas de la radio, utilizaban el aparato solo unas pocas horas en la mañana, siendo el mejor momento para captar la señal de las emisoras. Las primeras de ellas fueron desde Chile, donde varios noticieros hablaban de la desaparición del avión. A pesar del enorme esfuerzo en recuperar las baterías alojadas en la cola del avión y conectar correctamente todos los cables, lamentablemente no pudieron habilitar la comunicación desde la radio de la aeronave. El transformador de alto voltaje, una pequeña caja negra que se desprendió al impactar con la montaña, era esencial para su funcionamiento. Increíblemente fue encontrada en la nieve junto al fuselaje del avión, pero nadie sabía cuál era su función. Luego de sobrevivir 10 días en la cordillera el 23 de octubre, bien temprano en la mañana, encienden la pequeña radio y sintonizan una emisora uruguaya. Esa mañana informaban sobre la suspensión definitiva de las tareas de búsqueda del avión. Los daban por muertos. Fue así que la pequeña radio se convirtió en un vital hallazgo para el grupo. No sólo les hizo saber que la salvación dependía de ellos. También les comunicó la milagrosa noticia de que Roberto Jorge Canesa Urta y Fernando Seller Parrado Dolgay habían logrado cruzar la cordillera para pedir ayuda. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que piensas.